¿Vale? ¿Lasamos a cuirte bien? ¿Vale? ¿Vale? ¿Sabe a mí? ¿Almocha? ¿Nagré a mi cachona? ¿Algo rico que haré algo? los gordones suma se va a ver piquen la chave ¿qué te hace salir? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Es muy bueno. Es bueno. Ahora, la verdad es que me haces un poco de agua. Me parece que me haces un poco de agua. Me haces un poco de agua. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se sings? Que lo sé, ¿qué le parece? Gracias, gracias. ¿Dónde estás? ¿Qué dijo este vídeo? ¿Te hizo internet? No, 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 tu me dijo que te lo decías. Aquí nos estamos dando un vídeo. ¿Quién te hacía interesante este vídeo? No estoy engano. A mí nos vemos en el vídeo. Entonces, ya le digo yo, creo. No, voy a hacer un vídeo. Me dice, ya tengo la descripción. No, no. No, 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 no. No, no, nunca me mate. No, no, no. No, 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 nada. ¡Suscríbete al canal!